Iris se va. Vamos a extrañarla mucho. La madrina de Irene va a venir. Mi gente, nos entojamos de unos tacos mexicanos. Cogí tacos de chorizo. Le pedí en tanto tiempo, tan tan tan. Hoy es no sé qué hoy. Estoy perdida con mi día. Jueves 2. Jueves 2. Estamos en casa. Vamos a hacer unas tostaditas de mantequilla y si tú no sabes, yo le hago como unos cortecitos para que sea más fácil como de cuando yo me lo como, me lo puedo sacar en tibitas. Chinelli, sit down. Ahora. Baja. Vamos. Ven. Ahi. Taba aquí. Taba aquí. En serio. ¡Taba! Taba aquí. Taba aquí. ¿Quieres un pan con mantequilla? Sí Ok Mami, ¿está haciendo el café ahí? ¿Señor? Está haciendo el café La leche Está hirviendo la leche ahí Haciéndolo bien profesional Porque yo me simplifico y yo lo pongo en el de ronda Ella lo está haciendo bien chulina aquí para nosotros ¡Ay! No, 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 no Ha aquí ¡Soy aquí! ¡Soy aquí! ¡Soy aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Soy aquí! ¡Soy aquí! ¡Ari! 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 ¡Te lo dejo ir! ¡Soy aquí! ¡Soy aquí! ¡Soy aquí! ¡Soy aquí! ¡Ay, qué chula! ¡Mírala! ¡Ey! ¡Ese grito! ¡Ey! 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 Tengo unas cositas... Mira, esto es una casa bien normal. Con las nenas... ...sapatos en el peso donde no tiene que ir. Ellas saben mejor que eso, pero... ¡Vamos! Tenemos todavía la mesa de domingo aquí afuera. Ya tenemos que ponerlo... Tenemos que ponerlo... Que tenemos que ponerlo ya para... Para afuera. Mami está haciendo aquí unos cafecitos. Ah... Este... Vamos... Vamos a sacar las cosas de... El árbol, mañana. Vamos a quitar todo. Ya mañana. Y lo vamos ya a poner... Oh wait. Bate. Bate Barry... Bate Barry... a comer a comer pasta a comer pan con queso y huevo tiene una tostadita eliana ha comido bien no mami eso pone una botella mami 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 la mía está allá mmmm, sí ya tiene sed tú vas a cogerle un cepica ok la abuela ¿dónde está mi jugo? ¿dónde está? yo mía ari, deja eso come mami come ya fueron ratito a coger el sol pues las nenas quieren salir a jugar mira en el columpio que mami les regaló están, mira, las tres con uno de los nenes de vecino y otra nene otra nena que vive ahí también están todos disfrutando iris se va vamos a extrañarla mucho va a hacer mucha falta aquí so, Jan yo me arreglé un poquito antes de irme so, no te acostumbré te te acostumbré a mí me gusta andar natural pero si me hice el pelo le usé el el curler que le compré a mami se le va bastante bien algo diferente me gustó y facilísimo o sea, es fácil ya estamos aquí ya me voy pero I'll be back I'll be back claro seguro si ya eso es no, no llames esto me lloran ¿cuánto es por ella? no no ¿cuánto es por ella? una llave espérate me voy a estar brincando si me lo tengo ¿qué? jajaja encierra las nenas y listo pero es mejor que te vea más importante teléfono charger ok tablet ok bueno mira bien para afuera hasta el año que viene hasta el año que viene ya estoy filmando este es el azul entonces vamos para el rojo ya estamos aquí en el airport bien tempranita dejar a a ir cuando te deje me tengo que ir por este vete al baño míralo aquí aquí mismo para la izquierda ven vamos a poner las cosas aquí y ve al baño no quiero llorar el año no llore si nos vamos a ver aquí vamos a llorar si nos vamos a volver a ver aquí yo vi un señor dejando un una arena y la arena volvió para que no va a salir de la ciudad y también se cumplió el resultado coge el trencito ya me diste el insten por ahí estaba teniendo la línea de seguridad y después la línea de seguridad de la línea de seguridad en tu gate la línea de seguridad vuelve la línea de seguridad la línea de seguridad para decir que se pone por la derecha el bózco lo que hay allá y después llegas allá va a ver una pizarra muy grande que vas a buscar esta estampa y la línea vas a buscar y ahí con la Un abrazo, mamá. Un abrazo, mamá. Un abrazo. ¿Quién es el sistema de carácter? Agarren un Starbucks Bueno, nosotros estamos levantados desde ayer Obviamente estamos levantados ¿Verdad, mami? ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde tú dijiste? Durante el Twitter y eso que ella no quería no quiero decir si ella quiere yo estoy despierta 24 horas y eso que ella no quería no quiero decir cuando ella quiere no pero es que yo necesito mantenerme porque yo tengo yo estoy despierta desde ayer sin dormir nada y todavía no puedo dormir porque todavía hasta las 12 horas de la tarde y cuidado y el menú con el chiste eso es así chiquitito chiquitito porque tú dices yo voy a agarrar el número uno de chiquitito mami quiere el cuadro que tiene sausage egg and cheese biscuits tu sabes qué qué pero fue el huevo y no sé si el huevo me cae más no sé si coge el que tú vas a coger el uno un poco de uno pero eso está pelado eso está pelado pero otro día la madrina de ariani va a venir o va a venir está aquí hola pero esta niña cada día está más trigueñita ay está afuera siempre bendiga ella siempre está afuera bien no voy a sacarme un regalo porque me están jugando ok esta es una sopa de gandules pongo aquí cuando busque los niños ¿dónde están los zapatos? son los de la gente de la escuela tiene una lista dormida pero o de ellos o de ellos? sí después de las si después de las ¿qué dices? ¿qué dices? gracias este es para Juan y para ti y quién es? para Juan para Juan para Juan de los delegados para Juan de los delegados porque tienen la línea pero es que no está la línea y que tiene la línea y que el ojo arriba la línea del línea ¿crees? ¿crees? este es para la chiquita pero ¿cómo está? ¿crees? Ariadne, no puedes esperar, ¿no? ella abre ambos al mismo tiempo y abre los dos a la misma vez ¿crees? 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 yo soy ¿crees? 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 no, 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 no ese es el de ella oh, open it Eli, open that one open that one y deja de ahí ¿crees? 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 oh, thank you ¿crees? 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 yo le dije a casa cuando siempre llega me da presentes cuando siempre viene me da presentes ¡… ¡h Flash! como caben č bruja ¿crees? tú le legas se vibró Harry ¿crees y el diario todoín dice ¡há gracias! teâl teo le vas a compartir, ¿no? ¿qué? No, pero eso es lo que le gusta a Blanquita. Yo sé, lo dulce. Debe dulce, no le den juguetes. Mira de la cara, tú le miras tu cara. Eliana, yo quiero hacer tal vez. Bueno, y no puedes tener canadas porque tu doctor dijo que no hay canadas. No, no. No, no quiero. No quiero, no quiero. ¡Qué cute! I was wishing for it. You were wishing for it? Oh my God. Let me see how that opens. Wow. I think it's right here. That's forever. Thank you. Wow. Let's see. I can't do anything. I can't do anything. You got a jumbo pet and let's see. A jumbo pet. A jumbo pet. Baby reveal. This is a baby reveal. This is a baby reveal. This is a baby. This is a baby. Oh, this is a baby. This is a baby girl. This is a baby. There's something in here. There's something in here. Clad them. Is this baby? No. I think so. I think not. uh oh i needed a sharpener is this a sharpener ma this is a makeup sharpener yo necesitaba uno yeah yo tenía un eyeliner that i bought an accident because i normally don't buy pencil hey lo compre y dije oh my god i don't have to sharpen it yo traté de usar el sharpener de la escuela y no me trabajo i love it thank you i can do anything to try to strengthen me en español filipense 413 todos los pueblos con cristo que me fortalece este está en español tan preciosa mi gente nos entojamos de unos tacos mexicanos yo vine americanista pidí mi tacos dije no cebolla y dije dame lechuga y queso y cilantro y cilantro pino americanista es bien es una guaguita dime es una guaguita yo lo enseñe yo lo enseñe muchas veces voy a enseñar está chévere y una carne a la ¿cómo se dice? una carnita asada una carnita asada después enseñamos ahí la cuando me traen la comida yo te enseño enseñan un teléfono ya en la sed que dejamos los tacos tú ves eso oh my gosh primera vez en tanto tiempo tan 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 ya está listo ya está listo está listo cuéntale de ellos no está listo no 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 un Y una clase de hambre. ¿Te saco las compras o sí? Eh, no, ¿verdad? No, está bien. Gracias. ¿Y este es el agua de esta? Oh, ok, gracias. Esto sí quiero. Qué rico, ¿verdad? Sí. El agua con chaca. O chaca. O chaca. Mira, suena. Gracias, gracias. ¿Te querías la otra mejor? ¿Estás bien lista? Me agarró mi agua de horchata. Espérate. Ay, estoy laqueado. Mami, me laqueaste en la puerta. ¿Qué pasa? Vieja. Vieja. Qué delicioso está. Ay, no me digas. Es lo que quiero ahora. Dale, dale, dale para acá. Dale para acá. Dale para acá. No, ya no me digas. No me digas. Toma crema. Me quedo muy delicioso. Ve y compra otra, si quieres. Vamos a ir pegadito. Brandon no sabe ni indicar de ir a este sitio. Pero tiene que decirle que coge el cash. Ay, qué rico. Está bien bueno. El agua de horchata. Lo hicieron bien bueno. Déjame probarla, a ver si es verdad. Yo no le creo mucho hasta que lo vean. Déjame probarla. Está bien pegada ahí. Ave María Mami, mueve tu cartera, por favor Para ponerme mi cinturón Mi cinturón Bueno Para casa comer No le compré a las nenas Déjame aclarar esto Porque algún vez la gente Como no lo ve en el video Piensa que las nenas no comieron Antes de yo irme Yo le hice unas pizzas a las nenas Las senté Le di su comida Las nenas ya comieron Y ellas no comen tacos Pero con todo y eso Ya ella comió Ya con todo y eso Ya las nenas comieron Papi hasta también comió una pizza Eso nosotros lo compramos para nosotros Y papi no es muy amante De los tacos y cosas así Déjame bajarle el teléfono Poco me olvida Se me olvida grabar Tengo la comida Espérate Déjame enseñarte Ni aquí Tengo muy hambre Cogí tacos de chorizo Le pedí lechuga y queso Y cilantro Pero mayor de las veces Los tacos vienen tradicionalmente con Cilantro y cebolla Tengo aquí tres Taquito Mi salsita al lado Con mi limón Un plato de carne asada Asada con cebolla Unos habichuelas O frijoles Charros Como se llama en los mexicanos Con un arroz amarillo Y una ensalada Esto va a ser para mami y yo Para los dos Porque pedimos tacos también Y la soda Y la soda De vidrio De cristal De cristal Está bueno Está bien bueno Las tortillas Están hechas de mano Están hechas a mano No de mano Las tortillas Están hechas A mano Las tortillas Están hechas a mano un hermano jume home y tortillas riquísima lo voy a comer esto vamos a comer ya lo que yo hablo para grabar hasta ya me tiene por lo que como lo que le ponen una sola por día y te rompe si está otra tortilla y con mucha carne que le dicen se puede hacer dos tortillas por una pero aquí hay a mí como el vidón que vieron de la comida el trabajo 4 está riquísimo para tratar un pedazo bueno que hay lo que tú escuchas y es el aire que dar mami me corta y corta me las cosas bien diferente ay si está riquísimo no voy a yo lo pongo en salsa en pique está bueno aguacate pero la pichuela es un no-go de ese sitio aunque sea no no si te hagas el pelo si te hagas el pelo puedes quitarte el pelo no 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 me no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.